Bueno, estamos en este rumbo a las elecciones, el día lunes. Esta semana agárrese porque hay un montón de cosas para hablar en política. Yo sé que no le gusta mucho que hablemos de política, pero hay que decidir y hay que tener elementos. Estamos con Agustina de Miguel. Agustina, bienvenida, buenas noches. Bueno, muchas gracias, un placer. Bueno, Agustina, estás integrando el equipo de lo que es el gobierno local y contame, ¿cómo te sentís o qué papel jugás en estas elecciones que se vienen? Bueno, voy en la lista de concejales, segunda, después de Juan Fiorini. Estoy cómoda porque yo sigo haciendo gestión y al mismo tiempo me sumo a la campaña, pero bueno, tengamos en cuenta que la campaña de Pablo está basada en su equipo y en las propuestas de su propio equipo, que es el que va a llevar adelante lo que él se proponga como plan de gobierno, plan que todo candidato tiene que tener si quiere llevar adelante gestión pública. Entonces, lo llevo bien en este sentido porque tengo dentro de la Secretaría de Gobierno muchos temas que van variando y a su vez, terminando allí todos los expedientes, puedo tener una transversabilidad de todos los temas que se toman en la gestión. Ya yendo más en foco a lo que es campaña, recién hablamos un poquito. Sí puedo decirte, por ejemplo, en lo inmediato, ayer a la tarde, que estuve un rato por la laguna y después en la Plaza 9 de Julio, donde había cientos, cientos, cientos de familias, había chicos jóvenes, adultos mayores, gente de mi edad, aproximadamente de 40, 41 años. Y era un ambiente muy lindo, de recibo, donde se podía tomar un mate, se podía conversar, incluso hasta si había diferencias partidarias, no tanto en lo local, sino a nivel provincial o nacional, charlábamos con los vecinos de muy buena manera. Nadie te insulta con los políticos. No, no nos ha pasado, nos pasó en otros años, por ahí en 2015 nos pasó, ya en 2019 no tanto, pese a la adversidad que afrontamos. Y este año a esta gestión afortunadamente no, y te digo más, hemos salido a caminar con Pablo, con Juan Fiorini, así en forma totalmente sin programarla por los barrios, lo último creo que fue Villa Talleres, digo esto porque está publicado, tocando timbres a ver qué les había parecido la nueva luminaria, y de paso vos empezás a hablar de eso, pero empezás a hablar de otras cosas. De otras cosas, claro, porque vos vas bien enganchado con la luminaria, y el problema de la persona puede ser otro totalmente distinto. Exacto, y la primera persona era una señora de, no sé, tendría 70 y largos, que de muy buen agrado y con mucha educación nos dijo que ella no iba a ir a votar, porque ella no tenía obligación de votar, que a Pablo le iba a apoyar siempre, pero que al resto no, y a veces se tornan un poco cómicas esas charlas, pero con disenso, pero bien, y después todo el resto súper bien, nos recibieron un montón, nos brindaron todo su apoyo, que iban a acompañar en su totalidad, así que sí puedo decirte que bien. Después está la otra parte del dolor social que tiene este país, por esta bendita situación de la grieta y por la inflación, hoy con el dólar ya en un número que no queremos ni imaginar, recién miraba el dólar en diciembre de 2019 a 60, y puede picar en diciembre de 2023 a 600. Claro, encima en 2019 era como que no se podía vivir más en el país con el dólar a ese precio, ¿no? Desde el gobierno de Mauricio Macri que terminaba, dólar a 60, gobierno de Alberto Fernández, el kirchnerismo, dólar a 600. Incluso, no sé si te parece meternos un poco ya en el terreno de campaña, ni candidatos y demás, pero los números son tremendos cuando se hacen cuadros comparativos o en el corto plazo. Te estoy hablando en el último año, por ejemplo, de la gestión del actual ministro, que es candidato, que es Sergio Massa, y es abrumador su gestión en sentido negativo, y ahí está haciendo campaña. Por eso a veces llama la atención. Lo que pasa es que hay mucho miedo del otro lado, o sea, si bien se está pidiendo que se ajuste la política, porque si no ajustan los privados, también hay mucho miedo del otro lado al ajuste que se viene, que después, digamos, botea otro, la luz se va al tripa, y ya se fue. El ajuste ya está en este momento. Y están los salarios, eso se nota. Pero el ajuste está y es motivo de la situación económica que estamos viviendo. Las tarifas de luz, ¿cómo están? Hay personas que el mes pasado pagaron 16.000 pesos y hoy le vinieron 44.000 pesos de luz. ¿Se acuerdan cuando estaban esas tarifas en el gobierno de Mauricio Macri y lo que pasaba? ¿Y ahora qué pasa? En realidad no veo mucha queja al respecto. Entonces eso es donde la gente tiene que tener memoria de estas situaciones. Acordarse que este ministro que hoy se candidatea a presidente es la misma persona, es un ministro que hoy tiene infinidad de facultades para decidir y cambiar la situación. Yo acá traje unos datos para ser claros y para saber de qué estamos hablando. La canasta básica cuando asume Sergio Massa en agosto del 2022 estaba en 112.000 pesos. A hoy están 228.000. Un año, ¿eh? De gestión de Sergio Massa candidato. El kilo de yerba estaba a 850. Hoy está a 1.450. El litro de leche... Y te quedaste corta, porque tú lo superaste un ratito. Bueno, ya está más arriba. Hay a 1.600 también. El litro de leche 260, hoy 520. El kilo de pan 440, hoy 780. El precio del aceite, 900 a 1.350. Litro, obvio, ¿no? Kilo de azúcar 300 a 750 hoy. Todo, obviamente, esto a dónde impacta todo este desastre inflacionario y que la jubilación, el salario mínimo, la UAH, todo, todo esté por debajo del aumento inflacionario. Entonces, a veces me preocupa cuando camino y me manifiestan, repito y valoro de buenos modos, que seguimos con la línea por una cuestión de pertenencia, ¿me entendés, Diego? Una cuestión de pertenencia, sin pensar a quién están votando. Eso es lo preocupante. Entonces, eso es decirle al jubilado, están por debajo de la inflación. Cuando van a comprar un kilo de yerba está abismalmente más arriba de lo que era hace un año. Y la persona que no está pudiendo manejar la situación es el mismo que quiere ser presidente. Bueno, pero viste que si vos se lo preguntás a él, no me quieres tender más, porque ni vos ni yo lo vamos a arreglar en este momento. Nos metemos por ahí un poco más de lleno en lo local. Pero cuando vos le decís esto, sí, sí, pero Macri dejó 45 lucas con el FMI. Sí, pero también es otra discusión que yo podría... En otro momento, si querés, la damos. La damos, sí. ¿Cómo encontró el país Mauricio Macri como asumió? Es como cuando vos entras en una casa y está totalmente desbastada, vacía y con deuda. ¿Cómo vas a subsistir en esa casa? Y tenés que salir a pedir. Entramos un poco al plano local. Dale, vamos. Inclusive los números son otros, las discusiones son diferentes también. Sí, sí. Inclusive hay mucha discusión porque había guita en plazo fijo. Sí, sí. La discusión era otra, por eso digo, ¿no? Hay mucho de eso y hay mucho que dice que el intendente tiene como frizada la ciudad, paralizada. Eso es lo que dice la oposición. Que no se mueve una hoja, que acá no pasa nada, que Junín se quedó estancado. Esta es la crítica de la oposición. Bueno, por supuesto que uno puede escuchar y se lo toma con respeto. Obviamente que diciendo, cuando Pablo asumió en 2015, la situación en la que encontramos al municipio no era muy distinta a la que encontró Macri allá. Acá Junín estaba con deudas, estaba con proveedores que cobraban a 90 días con suerte, los patrulleros no podían cargar nafta, había cheques de pago diferido absolutamente prohibidos por la ley orgánica de municipalidades y puedo seguir contándote. Todo eso se revirtió con una excelente gestión que se hizo en la Secretaría de Hacienda con Ariel Díaz y hoy con Lorena Linguido. Pablo se dedicó en sus dos periodos, ¿no? Del 2015, 2019, 2019 a 2023, a preparar una ciudad con servicios y con infraestructura. Los servicios que todos sabemos. El propósito nuestro es que la ciudad tenga cloacas, que tenga agua potable, que tenga iluminación, que tenga pavimento, que tenga cordón cuneta, mejorado. Todo lo básico para prepararla como ciudad y el objetivo de aquí en adelante es llevarla a otro nivel. Todo eso es movimiento. No veo ningún estancamiento de ninguna manera. Entonces no se están informando en qué ciudad viven. ¿Viven en Junín? Le vamos a preguntar, salimos a preguntar a la gente en realidad, ¿qué esperan del nuevo intendente? ¿Querés escucharlo conmigo? Sí, dale, dale. Bueno, medio complicado últimamente. Ajá, ¿en qué sentido? En la seguridad y todo eso. Bien, ¿qué le recomendaría al próximo intendente que haga? ¿O qué le gustaría que haga? Saben lo que tienen que hacer. No es necesario que le diga yo. ¿Qué tendría que hacer el próximo intendente? El próximo intendente, urbanizar el predio del ferrocarril, que es una fractura urbana que parte al medio de la ciudad. ¿Y con los barrios? El barrio es la infraestructura que hace falta, pero fundamentalmente la ciudad está rota al medio por el predio del ferrocarril. La zona justamente donde vivo, de la Plaza 9 de Julio, Mitre, es un concierto eterno de las motos con el caño de escape libre. Que yo me encantaría dirigirme a esas personas y decirles, por ejemplo, que se me ocurrió algo buenísimo, que se encierren en un galpón, aceleren hasta que la moto se explote o no sé, y después que salgan a la vida. Porque la verdad que a mí y al resto de los vecinos no nos interesa en lo absoluto ese tipo de conciertos. ¿Cómo ves a la ciudad? ¿Te gusta? Sí, ahora hay un desorden terrible. Está muy difícil. ¿Y el tránsito? Sí. Sí, sí. ¿Alguna otra cuestión? Y la inseguridad. La inseguridad es terrible. El próximo intendente que pueda llegar a estar en Junín, ¿qué le dirías? ¿Dónde tendría que poner el ojo? Y nadie habla de seguridad. Todos hablan de otras cosas de seguridad, que es lo que más... No se puede dejar nada. Esto es muy complicado. Me gustaría que haya un poco más de seguridad. ¿Cómo veo la ciudad? Están todos laburando por el tema de las elecciones. Después no te hacen nada. Están todos ahora full. Están imposoportables. No los quiero los políticos. Así que si no hay elecciones, no hacen nada. No, no. Ahora están todas las máquinas en la calle. Nada. No quiero opinar mucho porque... Tengo amigos políticos y no me gustan. Está linda, está linda. Nosotros vivimos de aquel lado de la ruta. Faltaría que termine de hacer la ruta de aquel lado. Bien. Porque los días que llueve, nosotros vivimos de acá, son 100 metros nada más que tenemos. Pero para allá atrás es terrible el agua que se junta. El agua. Bueno, esto últimamente fue barro. Aparte se ha visto que los autos se han encajado también. Fue el mes pasado. Haría falta obras, digamos. Sí, para aquel lado sí. Faltaría un poquito para aquel lado. ¿Los servicios cómo vienen? No, no, bien. Eso viene porque allá pasa el agua, pasa la cloaca también. Faltaría el cana nada más. Pero bien, bien. Hasta ahora viene bien. ¿Sería una recomendación para el próximo intendente, digamos? Sí, la verdad que sí. Hay que se ocupe un poquito más de la gente. Para ir de aquel lado. Para los chicos también. Porque muchos chicos vienen para este lado, para la escuela también. Que pasen. No, pero bien, bien. ¿Qué pasa con el transporte público? ¿También le gustaría que pase? Sí, justo ese tema lo estaba hablando el nene en el colegio. Sería lindo que pasaran para aquel lado también. Porque es necesario también para la gente que viene de aquel lado que necesitan también el tránsito público. Exacto. Bueno, ahí hay un poco de todo. No se trata también el tema trabajo. Pero viste que eso siempre integra todas las campañas. El que viene dice que va a conseguir más trabajo para Junín y todo lo demás. Lo escuché en todas las campañas de acá hace muchos años atrás. Bueno, sí, se apunta a la productividad. Bueno, vamos de atrás para adelante. Te parece lo más fresco. Transporte público, qué bueno este mensaje del vecino que claramente está conforme. Porque si pide más es porque lo que está, está bien. Transporte público que era uno de nuestros estandartes fundamentales. Incluso en la campaña de 2015 cumplimos y lo vamos a seguir extendiendo. Esto lo viene diciendo el Intendente. Nuestro objetivo es ampliar muchísimo más los recorridos que hacemos. Es un esfuerzo enorme porque es de muchísimo gasto, pero estamos enfocados en eso. Yo hablo mucho siempre del barrio Petit France porque me impresiona. Yo pienso, irte del Petit France en taxi hasta la nueva terminal. Sí. No, para la nueva terminal, sí, obviamente el objetivo es llegar. Obvio, pero si yo me imagino yendo de allá hasta allá, no hay transporte público, digo, pucha, sale más caro un pasaje aéreo. No, 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 sí, sin dudas. Pero bueno, estuvimos 20 años sin colectivo, trabajamos firme para eso, lo logramos y vamos a seguir poniendo mucho ahí. Una buena porque el otro día vi un micro lleno. Me emocioné porque siempre viste que vas a pasar con dos, con tres, con cuatro. No, no, tenemos una buena cosa. Impresionante, era mediodía, seguramente iba a muchos escolares, pero iba a reventar. Sí, se notó la merma a los 15 días de vacaciones, pero después reactivó. Así que en ese punto bien. Con respecto a las motos de la señora, sí estamos teniendo quejas con respecto a eso. Viste que ella directamente se refirió a quienes hacen el ruido, ¿no? O sea, empieza el relato, pero después continúa mencionando la falta de empatía que tienen estos chicos que andan en moto. Anoche incluso yo los escuché, que hicieron picadas. Y es el comportamiento, el mal comportamiento en comunidad que es lo que genera hasta dónde está tu derecho y empieza el del otro. Hay mucha calentura. Yo no digo que no se revisen todos los papeles y todo lo demás. No es que esté a favor de eso. Pero viste que la gente en los barrios cuando vos las consultás dice puta, esta persona va a laburar todos los días y se encuentra con que la revisan hasta lo último, la revisan la patente, la revisan los plásticos, la revisan las luces. Y a los chicos no le revisan nada y evaden todos los controles. Viste que un poco es ese discurso. Es que los chicos salen también en otros horarios. Es muy difícil el control. No estoy diciendo que no hay que hacerlo. Y nosotros en efecto acordate que en diciembre de 2015 cuando asumimos controlamos en 20 días esas hordas de moto que iban por Álvarez Rodríguez. A mí me dijeron más de una vez que no íbamos a controlar esa situación y sin embargo se controló. Ahora, necesitas llevar un montón de recursos humanos para poder resolver esa situación porque tenés que poner nudos para que no pasen en distintos puntos de la ciudad. Entonces, toda esa policía que vos querías llevar para el control de seguridad propiamente dicha de nuestra integridad física y de nuestros bienes en el control de la ciudad, la tenés que abocar a estas cuestiones que tienen que ver con vandalismo y con el molestar al otro. Entonces, qué difícil que es muchas veces cuando no hay respeto entre nosotros, incluso hasta muchas veces es entre gente conocida. Es un tema de comportamiento social que hay que encauzar desde ya y que la comprendo porque a nadie le gusta que a las 2 de la mañana estén pasando con los caños de capes sin silenciador. Es nocivo y está mal. No está de ninguna manera bien. Bueno, Traverso, Gustavo. Bueno, qué bueno que coincida porque nosotros también pensamos igual y obviamente que tenés que tener... Por el tema de la organización de ferrocarril. Tenés que tener lo que hay de Nación para avanzar de la forma que uno quiere. No es tan así, digamos, generalmente te ponen limitantes, que la zona se puede desarrollar, pero desarrollar para determinadas cuestiones. A lo mejor no para centros comerciales o tienen algunos limitantes. Así que si contamos con él, genial, porque puede ser una vía de ayuda para que eso se pueda dar. Sobre todo hay en Quinta la Florida, ¿no? Que sería entre República y Primera Junta, donde no hay mucha discusión respecto a ahí, hay mucho terreno ocioso más allá de lo que es operativo de las vías. Hay mucho y hay muchos galpones muy buenos que si vos los convertís en oficinas o en zonas comerciales, también están muy buenos. Se necesitan y el junín que nosotros queremos posicionar va a requerir también de ese tipo de espacios. Después, ¿quién más? El primero que mencionó... No, había un reclamo por calles de tierra también. Calles de tierra y mejorado, siempre nos va a faltar, esto hay que decirlo, y no me pongo colorada por eso, siempre nos va a faltar. Siempre va a faltar una luminaria en un barrio, siempre va a faltar en un barrio que no tenga buenos desagües y que se hagan pozos. Es decir, el trabajo de la gestión pública es permanente, es permanente, no para nunca. Y es como en tu casa, cuando se te rompió un poquito de allá, te pasó algo en la cocina y así vas rotando por toda la casa. Bueno, esto es igual. Por eso, estamos al orden del día en este sentido. Somos un equipo que hace 8 años que trabajamos, que estamos capacitados técnicamente, instrumentalmente para poder hacerlo y nos queda bien en claro que lo que vinimos a hacer es servicio público. Estamos hablando de todo un poco, con la precandidata en segundo término a concejal en la lista de Pablo Petreca. Agustina, contame un poco, el viernes estuvo en ese lugar donde estás vos, María Leiva, y criticó mucho esto de que Juan Fiorini haya renunciado a su puesto de concejal y vaya ahora por uno como un presunto respaldo a un abandono de Pablo de la Intendencia o a una candidatura testimonial. Contame un poco cómo lo ven ustedes del armado político. Me suena más a un vacío de propuestas por parte de ese espacio, cuando no tengo nada que decir, hablo del de al lado. Es como la vida en sociedad, muy típico del ser humano, de hecho es lo que nos diferencia del resto de los animales, como estamos hablando del resto. Y en efecto lo puedo ver, la escasez de propuestas, porque es solamente tirar ideas, vamos a hacer esto, aquello, 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 y nunca el cómo, y ante esa falencia hacer un imaginario como este y acusaciones graves como mencionar cuestiones que nada tienen que ver con lo actual. Nosotros estamos focalizados en otra cosa. Nosotros entendemos muy firmemente que si una persona quiere ser candidato y quienes los siguen a esa persona, que son los concejales, están en el mismo pensamiento, tienen que tener un plan de gobierno y un equipo, como te dije, para que lo lleve adelante. Y el plan de gobierno es una idea. Y Pablo tiene esa idea en la continuidad de su gestión, con él al mando. Como te dije previo, esta segunda etapa, tercer mandato, pero segunda etapa en su desarrollo de lo que es la gestión municipal del Intendente, está focalizada más en la producción, en el trabajo, en la educación. Y cuando hablamos de educación, ya estamos yendo a una educación de ciencia y tecnología, por eso estamos prontos a dar comienzo a la escuela de ciencia y tecnología, la escuela de robótica, toda la cantidad de cursos que hacemos en conocimiento. Y eso es justamente lo que está aprendiendo hoy en el mundo. Excede este tema en el mundo, es lo que el mundo habla, ¿no? La nueva educación. Cuando hablamos de producción, es lo que vimos en la sal, ¿no? El centro de distribución, cuando hablamos de nuevos parques industriales, cuando hablamos de que vengan las empresas a Junín y hacer esta ayuda entre público y privado, que tanto sonó mal cuando fue lo de Mostaza o casos similares. Es el esfuerzo entre el público y privado para que vengan nuevas empresas, para que Junín empiece a crecer y a elevarse y ser una opción diferente en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de emprendedores, 110 emprendedores estuvieron ayer en la Plaza 9 de Julio. Emprendedores que muchos de ellos recibieron los microcréditos que nosotros estamos dando, que jamás hubieran dado ese salto de desprenderse de la relación de dependencia para tener lo propio, empezar a crecer y luego convertirse en PyME. ¿Y eso qué es? Es un plan de gobierno, es el que tiene el Intendente, que tiene muy en claro hacia dónde quiere ir. Porque para poder llegar a ese lugar, para poder tener un proyecto, tenés que tener la persona adecuada que lo lidere y un equipo que lo acompañe. Vos viste que no es la primera vez que se habla de esta zona de actividades logísticas, que le puso el sello y el nombre, creo que fue el ingeniero Miguel. Exacto. En el tercer mandato, cuarto mandato. Y ya están caminándose, bueno, como la agencia de 200 años, que tiene como un refresh en cada gestión y ahora sí está bien encaminada, que es un orgullo, que va en línea un poco también de esto de poder hacer gestión pública, pero de forma colectiva. Esto se logra así, no es con la fuerza individual o un mesías, un líder carismático que venga y nos salve. No, la agenda de 200 años es un claro ejemplo de que se puede debatir y dialogar con respeto. Junín es una comunidad que tiene ese lugar. Cuando yo te mencionaba ayer en la plaza, no es menor que vos camines por un barrio con el Intendente y no le griten, no es menor. Que puedas hablar con alguien que vota o una fuerza opositora y no levantar el tono de voz. Es un montón. No acudir a la violencia, es mucho. Entonces lo que proponemos justamente es eso, ¿no? Trabajar en el marco de la agenda de 200 años con 40 instituciones como lo estamos haciendo. Muchas de ellas están a las antípodas totales nuestras y sin embargo nos sentamos a debatir. Y además es así que llegamos a puntos en común. Yo estuve en una de ellas, en Cultura. Y llegamos a puntos en común. Nos quedamos sin tiempo. Agustina, muchísimas gracias. De nada.